Abrimos esta edición con el primer ministro chino Li Keqiang, quien se ha reunido con su homólogo de Nueva Zelanda, Zhongqi, en el gran palacio del pueblo en Beijing. Durante su reunión, los dignatarios hablaron sobre profundizar la cooperación dentro del marco de trabajo del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países. Esta es la sexta visita del primer ministro neozelandés a China, la cual se extenderá durante seis días, por lo que representará también la más prolongada. Zhongqi encabezó a una gran delegación de líderes empresariales que buscan lazos económicos más cercanos con China. Por su parte, Li Keqiang dirige una ceremonia de bienvenida en el gran palacio del pueblo en Beijing, en honor de Qi. Li dijo que China está lista para profundizar la confianza política y expandir la cooperación pragmática con Nueva Zelanda. Esto incluye trabajar juntos en las industrias de agricultura y seguridad alimentaria. Li dijo también que Beijing promueve la inversión china en proyectos de infraestructura en Nueva Zelanda y apoya la profundización de los intercambios bilaterales en temas de educación, turismo y aplicación de la ley. La mayoría de los estudiantes internacionales de Nueva Zelanda y un creciente número de turistas en el extranjero provienen de China. Nueva Zelanda fue el primer país desarrollado en reconocer a China como una economía de mercado y en firmar un acuerdo de libre comercio con Beijing, gracias al cual el comercio entre ambas partes se ha duplicado desde su entrada en vigor en 2008. Por su parte, John Key dijo que ambas partes deben trabajar juntas para desarrollar aún más la integración regional y económica. Los dos líderes también estuvieron presentes durante las dos ceremonias de firma de acuerdos sobre agricultura, investigación científica, inspección de calidad, finanzas y educación. CCTV en español.